Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Álvarez, soy responsable del departamento de Testing y uno de mis cultivos es el cultivo de pepino. Nos encontramos esta mañana en una producción de Invictus en Ecológico, trasplante del 11 de agosto, en la zona de Roquetas de Mar. Como responsable de Testing, estamos evaluando distintas variedades para este segmento temprano. Las características que buscamos en estas nuevas variedades son un porte de planta abierto que nos facilite la introducción o la aplicación de productos. Que tenga una buena ventilación, que tenga una buena luminosidad, que eso ayudará a que los frutos sean de un color más oscuro. En cuanto a características de frutos, buscamos frutos que sean lo más uniformes posible a lo largo del ciclo. Buscamos cuellos de botellas lo más pequeños posible, cierres cristilares pequeños, en fin, una calidad que satisfaga al consumidor final.